La película empieza con una familia saliendo de vacaciones, en eso conocemos a Dory quien es una mascota que vive junto a sus amigos los muñecos y con ello se divierte mucho, Dory va excelente hasta que se escucha un rinodoro lejos que hace que el mismo Dory se levante y al ver que se trata de hacer decir, este le pide que se marche, pero como al principio no quiere pues a este se le ocurre el plan de echarlo por el rinodoro por lo cual Dory termina siendo echarlo por el tete Después de andar melorando por las alcantarillas, este termina por caerse al creer que había una salida encontrándose en una ciudad de preta él ahí busca quien lo ayude, pero al principio nadie le da bola, pero después se acerca a un pescador quien le dice que hay una persona que podría ayudarlo quien se encuentra en el Jammie Rogers Después se topa con Rita quien se escondía de unos maleantes, pero al final termina por descubrirla ya que Dory hizo que la descubriera En eso suele interrogarlos, Rita al principio se negaba a hablar, pero al final Dory termina por hacerlo llevándolos ambos con el jefe Usa porque quería lo vi para su colección, Dory intenta convencerlo, pero después si lo hace ya que había dicho que él era de Kensington, al igual que él Entonces este demuestra su solución privada, aunque Dory termina por loper toda su colección mandándolos a la cámara de refrigeración en donde estos logran salir y huir con el cable maestro Después de haber tomado caminos separados, nuevamente vuelven a encontrarse, ya que este termina por caer en el marco de Rita Y al tocarlo comprende que es falso, esto les ilusiona a Rita, pues su padre habría sacrificado mucho Tras esto Dory le propone un trato, el cual si lo lleva hacia su casa le da las joyas reales y entonces esto se da la mano De nuevo con el sapo a ver que sus trabajadores lo dejaron escapar de su ordena que los vuelvan a perseguir Pero esta vez está yendo el cable maestro, después llegan hacia la casa donde vive la numerosa familia de Rita Ahí estos creen que son pareja, Rita le dice que necesitan unos planes, cosa que no le gusta a su padre Al mismo tiempo practica con la madre de Rita, quien esta le dice que su juventud conoció a alguien igual a él Y de pura casualidad escucha la supuesta trampa para Dory, siendo una idea tonta de su hermano Pero no para Dory, quien termina por irse en el bote de Rita, aunque esta ya se contaba en el bote y después de la rogar vuelven a hacer las pasas Después son perseguidos por la pandilla del sapo, pero al final logran salir y como sus secuazas no logran lo cometido Esta acuerda su primo a la rana, además de explicarle su historia, lo haría y Rita platican un poco Entonces al día siguiente terminan rodeados por la rana, la cual está a través de un avión llamada Les comunica que quiere el cable maestro y después usa una mosca como carnada Los cuales todas intentan comerse al mismo tiempo y abandonan el barco Quedando así sobre el líder contra Rita, ahí este último le quita el cinturón y de paso patea el barco Aunque gracias a una bolsa logran huir, dando por caer en la casa de Dory una vez ahí él le da el rubí que le había repetido a Rita En eso a petición de ella, este la lleva en su auto, dando un paseo, pero solo para darse cuenta que está muy solitario y que no tiene ningún amigo Luego cuando vuelve a ver a Sid, lo encuentra viendo la final del fútbol siendo este primer tiempo Y luego al darse cuenta del plan del sapo, decide ir por Rita, quien termina por ser capturada y por él del cable maestro ha regresado a las manos del sapo Este acciona las puertas para así liberar la presión del agua Dory llega justo a tiempo para salvar a Rita, pero después se ha capturado así descuenta su manévolo plan Dory aprovechó su gestación, mirate una manguera de hidrógeno y creo que se livian de los malos El medio tiempo había llegado y la presión del agua había salido con todo El sapo intenta taparlos, pero su pie es congelado, quedando así tapado, tras esto logra tapar a Rita Y en eso su lengua queda atascada y entonces con la ayuda de su primo la rana logra tapar a Rita Haciendo que las mangueras se rompan por sí solas, lograron acoger el agua para así salvar a todos en la ciudad Dory se queda corrida y se va con el Yami Dory dos Por último Sid decidió que ir a hacer animación y le muestran a un gato como una nueva mascota Y ahí pues, ojalá les haya gustado esta reseña de lo que fue el agua se llevó Siendo en el 2006 esta película, la cual trae consigo mucha nostalgia Huele a historia Y pues sin nada más, ahora sí quiero decir, muchas gracias por haber visto el video hasta acá Y nos vemos en un próximo video